Cuando quieran chicas para el Miss Perú, vengan a ICA, porque el Festival Internacional de la Vendimia 2011 vuelve a confirmarnos que las más regias somos las del sur. Te ves preciosa que ya no me aguanto, me tienes loco con tu movimiento, donde sea que ahora miro o estás tú. Y no solo en el escenario, también en los cursos por la ciudad y obvio que en la pisa de la uva. A seguir moviendo el esqueleto, pero en otro lado. Pues que sigue el show sobre el escenario, nada menos que con Olga Tañón. ¿Ya la viste? Está más placa que la última vez. Y eso que la mujer de fuego viene más seguido al Perú que la futita Parfán. Pero ahora un alto para el desfile de candidatas en traje de noche. ¿Viste ese traje color naranja? Regio. ¿Y el fucsia? Increíble, pero aún a las más llenitas las deja 10 puntos. ¿Y el turquesa? Totalmente digno de una reina. Bueno, el modelito de Marisol también está en algo. ¿Marisol? ¿La faraona? Obvio. ¿De dónde? Ya me puse a bailar, que regrese la tañón. ¡Buen show! Y qué lección la de Miss Vendimia. Los trajes típicos son un lujo. La verdad que no tenemos mucho tiempo, pero este tiene el verde de los cañaverales y el manto representa las dunas. El siguiente identifica la historia de la doncella que se peina en un bosque de guarangos. Lindos, pero la people quiere dancing. Y hay un papucho que nos está esperando. Un cuerazo de cuerazos. Víctor Manuel. ¡Ay, con qué emoción sonríe la chica! ¡Qué lindo, Víctor Manuel! ¡A subirla al escenario para cantarle! Tuvimos también después que Jehová Lava al cárcel está a punto de anunciar a Miss Vendimia 2011. La Miss Vendimia 2011 es... ¡Con un total de 198 puntos! ¡Reina de la Vendimia 2011! ¡Señorita Fernanda Belén Palomino Campos! ¡Eso fuerte aplauso, Fernanda, por favor! ¡Su público se aclama! ¡Felicitaciones! ¡Viva la reina! ¡Viva la reina! ¡Juegos artificiales! ¡Un vinito, por favor! Y la cerramos con la faraona. ¡Hasta el próximo año! ¡Viva la reina! ¡Viva la reina! ¡Pero vieron esos trajes típicos! Yo creo que en muy pocos desfiles de provincia o de Lima se ven unos trajes típicos tan delicados, tan bien confeccionados, llenos de colorido. Bastante creativos para lo que hemos visto hace el momento. Creo que bien haría ese diseñador en darse una vuelta por los concursos limeños. Creativo, creativista.